Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días, feliz martes, ya se nos pasó la navidad, mire la silla se me va para el lado, uy, voy a quedar mirando para el frente, se me va para el lado. Bueno, ¿cómo pasaron las fiestas? ¿Vieron el programa de ayer? Un programa musical para animar la mañana, para empezar con ganitas, ahora se nos viene el año nuevo. Yo no vi las noticias, pero nos ha habido quemado pólvora, ¿no? Esperemos que no haya ninguno. Ahora viene la parte más difícil, que es el año nuevo, donde más pólvora, niñitos jugando en la calle con eso que es tan peligroso. Vieron lo que ocurrió en México, en una feria de venta de pólvora, donde murieron más de 30 personas, eso explotó todo, murieron una cantidad de gente, hay una cantidad de gente herida. Imagínense qué manera de pasar una fiesta. El negocio es negocio, pero deberían tener sus limitaciones. Había gente que decía ahí que, bueno, que era la forma de ganarse la vida, pero a ese extremo, con ese riesgo, no creo que valga la pena. Imagínense las familias, ahí veían familias destrozadas, completamente muertos, más de una persona de la misma familia. Entonces, terrible, desastroso. No esperemos, no nos arriesguemos a eso, tampoco en el conducir en estabilidad. Yo he visto aquí cómo la policía o la tránsito ha detenido personas manejando la estabilidad en moto, más de encima. Imagínense lo que significa eso. En carro, aparte del riesgo de que le pase algo a la persona que va conduciendo y a sus familiares que lleva adentro, también hay inocentes que van por la calle. Y en moto es peor. Yo no entiendo a veces el pensar de gente que anda en moto sabiendo que tiene las de perder. Se ponen el casco de mala manera. Se ponen un casco en cimita para evitar una infracción, para evitar que nos molesten, pero el casco tiene un sentido. El casco tiene el sentido de proteger la cabeza. O sea, en el caso de que nos vayamos al suelo en un accidente, a lo mejor puede ser no tan grave. Y el cuerpo puede resistir el impacto, pero la cabeza no. La cabeza no lo va a resistir. O sea, si la persona se da contra la verma, contra un poste, lo más probable es que tenga graves consecuencias. Y el casco es para eso, para proteger la cabeza. No es para evitar una infracción. No es esa la razón del casco. La razón del casco es proteger la cabeza y evitar un daño mayor. ¿Cuántas personas se salvarían de una lesión grave o de la muerte si tuvieran el casco? Bien puesto. Bueno, yo, ya simplemente es un pensamiento, es un deseo de evitar tantas actitudes temerarias que ponen en riesgo la vida. Imagínense lo que significa para la familia. ¿Cuántas mamás destrozadas porque los hijos se han exintado o han fallecido? En estas actitudes tan, tan inmaduras y tan con poca precaución por uno y por los demás. Pero bueno, no hemos venido a amargarnos. Yo solamente lo digo para ver si hay una personita que me escuche y hay una personita que lo entiende, ya con eso yo me voy a sentir más que pagado. Entonces vamos a cocinar. Hoy vamos a hacer un soufflé de papitas con chorizo. La idea mía de este plato es un rico acompañamiento para una sana navidad. Si vamos a hacer un pejito de carne, si vamos a hacer un pollito, entonces hacemos este soufflé. Lo servimos en porcióncitas ricas junto con una ensaladita fresca, ¿les parece? Vean los ingredientes muy sencillitos y nos vamos a cocinar. Bueno, entonces vieron los ingredientes muy sencillitos. Tenemos acá unas papitas, yo ya las cociné para aprovechar el tiempo. Están cocinaditas con papitas, con cascaritas digo, ¿cierto? Bien cocinaditas. Entonces una recomendación, cuando vayamos a cocinar papitas, procuren que las papitas sean todas del mismo tamañito, o todas grandes o todas pequeñitas, porque si no, algunas van a cocerse antes que otras, entonces se nos empiezan a desarmar, algunas se nos recuecen y otras nos falta cocimiento. Vamos a, para este platito, para este soufflé de papitas con huevito, vamos a picar unos choricitos pequeñitos y vamos a hacer un sofrito, un rico sofrito de choricitos y cebolla, con unos poquitos condimentos. Aquí, si no tienen choricitos, puede ser salchichón, les gusta ocupar mucho acá el salchichoncito, o unas salchichitas también puede ser, lo que tengamos ahí, va a quedar rico, picadito, para hacer un sofrito que va a ir adornando nuestro rico soufflé de papas. Entonces, aquí estamos. Entonces, mientras hagamos eso, yo me estaba guardando unos chistes, ahí me estaban soplando unos chistes, unos chistes buenos. El de ese que me contó mi señora está bien, ¿eh? ¿Será por experiencia propia? No, ¿no es cierto? Entonces, dice que llega el marido muy cariñoso y se mete a la cama de la esposa, ahí se mete a la camita, se le pega por atrásito así, con mucho cariño, muy cariñoso llegó y le dice, amor, amor, le dice, ¿te cuento algo? Estoy sin calzoncillos. Y la mujer se da vuelta así y le dice, bueno, mañana te lavo unos. Nada que ver, ¿eh? Bueno, listo, sigamos con los chistes, pero todo bueno, me gusta, me gusta. O el del marido que llega todo borracho a la casa, en esta fecha sobre todo, llega todo borracho a la casa, y entra y la mujer le dice, claro, gastándote toda la plata con los amigos, gastándote la plata en comida, gastándote la plata en trago, y a mí ni siquiera me compras unos pantalones. Y el marido le queda mirando y dice, muere, he dicho que vendíais ropa, porra. Nada que ver, ya, bien, sigamos con los chistes todos. Entonces, vamos a picar todo esto, vamos a aprender. Aquí vemos bien, amigo Beto, ¿dónde pongo a cocinar para que se vea ahí? Ahí, ahí está bien, perfecto. Listo, entonces vamos a poner aquí aceitito, vamos a proceder, porque a esto venimos a cocinar, no a contar chistes, que se ha creído. Yo ya sé por qué soy medio payaso, te cuento, amigo Beto, porque yo soy medio payaso, porque yo también así como el chiste de los calzoncillos, entonces yo llegaba en la noche en la casa, cariñoso así, y me metí a la cama y me pegaba a mi esposita así, y mi esposita me decía, ¿por qué no se hace payasito? Entonces me dice payaso, ¡ah, qué malo! Eso sí que estuvo malo, ¿sí, no? ¿Por qué no se hace payasito? Y ahí estoy, un buen payasito. Ya vamos a echarle la cebollita mejor acá. Cebollita, yo ya la traigo picadita, ven, en plumita, en cuadrito, como quieran. Esto es al gusto del consumidor, este juego está listo. Ahí, cebollita, le vamos a agregar buena pimienta, pimientita, que es lo que más me gusta a mí. Aquí el condimento que tengan también, puede ser cominita, pimienta, orégano, yo le voy a agregar una buena pimienta. Porque, insisto, esto va a servir como para acompañar, para cambiar el arrocito de todos los días. Entonces ese día en las cenitas se van a hacer una rica carne, un rico pescado. Ahí tenemos la cebollita. Una vez que ya estén transparentes, le vamos a agregar un poquito de sal. Ahí, salsita. ¡Uh, qué rico! ¿Ven? Ya se está transparentando ahí la cebollita. Entonces le vamos a agregar ahora nuestro choricito. Miren qué rico. ¡Oh, perdón! ¡Uh, uh, uh! Así de sencillo. Vamos a dejar que se dore un poquito, se sofría un poquito. Esto como ya está cocinadito. Y mientras, vamos a... Ahí tenemos. La dejamos que se sofría un poquito, no mucho, que quede rico. Y mientras tanto, voy a sacar mis papitas y me voy a poner a pelarlas. Y las vamos a cortar, aquí las tengo todas. Vamos a pelarlas. Yo las cociné entonces en agüita con un poquito de sal. Las pelamos suavecito. Que ya una vez que estén frías, no se preocupen por eso. Porque las vamos a cortar en medioalloncitos delgados. Para ir formando nuestras capitas de soufflé. Que quede como una lasañita. Que quede como si fuéramos... Como cuando hicieramos la lasaña. De hecho traje la misma... Traje una bandejita de aluminio. Para ponerle... Y lo vamos a cocinar aquí a baño de María. También puede estar al horno, ¿no? Miren que está rico esto. Perfecto. Ahí está. Sin problemas. Miren que rico. Perfecto. ¿Cómo vamos de tiempo chiquiliza? No me ha avisado el tiempo. Andan todos en Guayababa. Fin de semana andan en el llanito ahí. Comiendo pescadito. ¿Cómo está el pescadito en el llanito? ¿Está bueno? ¿A dónde almorzó ahí en el muelle? ¿Y el paseo en lancha? ¿Paseo en lancha fue, no? ¿A cuánto está? ¿Está bueno? ¿Está conveniente, no? ¿Por persona? Ah, está bueno. Mejor voy a ir a pasear ahí en lancha. A los saludos a los amigos del llanito. Hace rato que no voy. Yo he ido como tres veces al llanito. Hace rato que no voy por el llanito. Para ver a mis amigos. No tengo ninguno, pero... ¿Alguno me irá a salvar por ahí? No tengo ningún amigo llanero. ¿Llaneros eran los del llanito, no? ¿Llaniteros? ¿Llaniteros? Ah, yo ya llanero. Ya me sentía yo y pensé que iba a encontrarme al llanero solitario. Oiga, vieron el tema del terremoto en Chile el fin de semana, el domingo. Terremoto 7.6 en el sur de Chile. Extraño. Extraño porque en el sur casi no tiembla. Igual hay una falla allá. Y gracias a Dios mi país resistió bien. No hubieron muertes. No hubieron muertes. No hubieron daño grave. La carretera nomás que se quebró como en cuatro partes. Pero el gobierno se comprometió en una semana a tenerla reparada. A los japoneses, dijeron. Y me acordé de un chiste que contaba allá un humorista de... Yo estoy pelando las papitas acá. Que decía que tu amigo se encuentra y dice... Oh, ¿y tu casa sufrió mucho por el terremoto? Y el amigo le dice... No, se cayó de una. No sufrió nada. Siempre cuentan chistes malos así. Malos, se aprovechan de... Bueno, nosotros nos reímos de nuestra desgracia. Porque había unos niñitos jugando a la escondida. Así, la niñita estaba contando... Siete, ocho, nueve. No, eso viene un terremoto, pero espantoso. Pero espantoso. Y se cae todo. Y la niñita se da vuelta y dice... Un, dos, tres, por Juanito que está debajo de la muralla. Oh, no, qué malo. Nos burlamos de nuestra propia desgracia. Pero esta vez resistimos bien. La gente veía en Facebook... La verdad que veía en Facebook unos dibujitos así que decían... Dos periodistas se juntaban y decían... ¿Cómo te fue con el terremoto? Y decían... Mal, desastroso. Toda la gente estaba tranquila, no se cayó nada. Así que no sé qué voy a escribir. No es verdad. Nosotros veíamos ahí la gente y nos impresionábamos con mi esposita que... Veíamos las noticias. Estábamos conectados obviamente con nuestro país en las noticias. La gente ya a la tardecita tranquila, paseando por la plaza, ya no... No, no hay pasado nada. Ya no hay incés. Y la gente dice ya tenemos que acostumbrarnos más que más. ¿Cierto? Listo. Entonces yo voy a terminar de pelar las papitas. Las voy a cortar. Aquí tengo las papitas peladitas. Las voy a pelar todas mientras nos vamos a comerciar y las vamos a cortar en medallones delgaditos. Así. Despacito que se nos mantengan los medalloncitos bien delgaditos. Todas las papitas para después formar el souffle. Entonces nos vamos a ir a la pausa. Mientras yo ordeno y termino de pelar estas papitas, volvemos a terminar el plato. ¿Les parece? Listo. Nos vamos. Vamos y volvemos. Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles. Renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola. Soy Huequi. Los residuos sólidos bien debemos sellar. Y en los horarios establecidos sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Música 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 Si amas a tu familia, ¿por qué las pones? Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa. Si vas a conducir, no tomes. Respeta la vida de los demás. Queremos un fin de año sin accidentes en la ciudad. Sillas, mesas, atriles y percheros. Todo para la decoración de tu hogar. Encuéntralos en Artesanías La Motilona. Visítanos en la calle 55, número 1963, Barrio Torcoroma. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Vermelha. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Acaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En Estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 A10, Barrio Galán. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Vermelha limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Entonces hemos vuelto, ya tengo todo aquí preparadito. Aquí tengo mi sofrito, choricito con cebollita. Aquí tengo mis papitas ya cortaditas en medallones, delgadito. Mmm, está de rechúpete. Vamos a echar un poquito, vamos a hacer en este molde. Bueno, aquí, ¿ven? Vamos a echar un poquito de aceite, para que no se nos pegue tanto en las paredes, nos deje trabajar tranquilo. Ahí, vamos a poner a calentar el agüita mientras, para hacer el... Esto lo vamos a hacer a baño de María. Acá lo vamos a hacer a baño de María, lo podemos hacer al horno también, lo podemos meter al horno. Y esperar que cuaje rico. Entonces vamos a poner una capita de papas en el fondo, papitas. Ahí en el fondito. ¿Qué les parece? Así, 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 como si fuera una piscita. Ahí. Cubriendo todos los fonditos ahí del molde. Y vamos a ir agregándole capitas de cebollita con choricitos entre medio. Ahí, poquito. La idea es que vaya más sabor a papitas, porque este es un acompañamiento para una rica carne, para un rico pescado. ¿Qué les parece? Perfecto. Le vamos a ir agregando porciones de... Como la papita se cocinó con sal, pero no siempre queda bien salita. Le vamos a agregar unas pequeñas porcioncitas de sal aquí, entre capita y capita. Y volvemos a poner otra capita de papita encima. Miren. Muy sencillito. Con un poquito de paciencia. Vamos armando. Luego vamos a batir unos huevitos. Y lo vamos a bañar en huevitos, que es lo que nos va a ayudar a hacer el moldecito rico. Para este buen acompañamiento. Ahí. ¿Cómo vamos? Ahí. Capitas de papa. ¿Ven? Miren qué bonito. Bien tapadito. Tampoco se requiere perfección absoluta, ¿cierto? Ahí. Un poquito de sal. Y otra capita de choricitos. Vamos a hacer unas tres. Con tres capitas vamos a quedar muy bien. Ahí. Ahí. No gran cantidad, recuerden. Suavecito. Suave. Suavemente, como dice un amigo por ahí. Suavemente. Suavemente. Ahí. Otra capita de papita. Miren que va a quedar bonito esto. Vamos aplastando ahí suavecito. No tan fuerte para no romper las papitas. Simplemente para que se vayan acomodando. Miren. Bonito. ¿Les parece, no? ¿Les tinca o no les tinca, como dirían en Chile? Les tinca. ¿Cacharon la molla o no? ¿Cacharon la molla? Si estoy hablando de los chilenos. ¿Cacharon la molla? ¿Están cachando o no están cachando? Listo. Última capita de choricitos y cebollita. ¿Cómo va a quedar esto? ¿Cómo se llama el programa de rechupete? Bienvenidos al programa de rechupete. No. Para pedir de boca. Ah, pedir de boca. Los desperté. Disculpen. Que lo hayan despertado. A las asistentes, camarógrafos. Los desperté. Perdón. A los niños de máster. Perdón. Les voy a hablar más despacito para despertarlos. Estoy despertando. Ya listo. Aquí agregamos la última capita. De papita. Listo. Miren qué bonito. Vamos a batir unos 3, 4 huevitos. Yo creo que con unos 3 huevitos vamos a andar bien. Miren. Listo. Un poquito de salsita ahí. Vamos a batir ahora 3 huevitos. El agüita ya está hirviendo. Le vamos a bajar el fuego. Vamos a batir 3 huevos. Así de sencillo. Vamos a batir 3 huevitos. Bueno, lo vamos a hacer. Tenemos tiempo todavía. Me encanta cuando estoy solo porque me da tiempo de explicar bien mi receta. Voy a sacar por acá. ¿Dónde está? Voy a sacar esto mismo. Aquí vamos a batir unos huevitos. Muy sencillamente. Suavemente. Esto. Aquí. ¿Cierto? Un huevito. Dos huevitos. Y tres huevitos. Vamos a ver. Depende del tamaño. Tres, cuatro huevitos. Vamos a ver. Si los huevitos están muy pequeños también hay que... Depende del tamaño de los huevitos. Este, ¿verdad que es este huevo? Este es un huevo cosido. Me equivoco. Este huevo. Tres. Vamos a ver el tamañito. Que nos caiga todo aquí bien. Nos caiga, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Nos quepa. Ah, ya. Me están recorrigiendo. Tengo una profesora aquí. Corrigiéndome. Vamos a batir estos huevitos. ¿Cierto? Los batimos. Suavemente. Que no hagan mucha espumita. La idea es que se mezclen más bien. Agregamos un poquito de sal. Agregamos un poquito de pimienta. Rico. Rico, rico. ¿Ven? Los mezclamos. Bien. Dependiendo de la cantidad, el tamaño. Con esto que tengo aquí es suficiente. Tres huevitos. Si no, le agregamos otro. Y bañamos nuestro platito con el huevito. Logrando que se nos vaya por las paredes, por los espacios. Miren qué rico. Esto va a ser un acompañamiento ideal para una carnecita, para un pollito, para un pescadito. ¿Qué les parece? Se ve rico. ¿Le estinca o no le estinca? Díganme la verdad. Ahí. Luego lo podemos, como les decía anteriormente, o lo llevamos al horno o lo cocinamos a baño María. Yo aquí tengo un baño María por el tema del horno, el espacio del horno y todo. Lo vamos a poner ahí. Que se cocine. Y lo vamos a tapar. Y lo vamos a mojar ahí tranquilito. Esto se va a demorar unos 15 minutos, 20 minutos, dependiendo del tamaño. Lo vamos a mojar ahí tranquilito, que se cocine bien. Y entonces nos vamos a ir a la última pausa. Mientras voy a arreglar acá. Ya se nos está yendo el programa, no nos queda nada. Vamos a cocinar. Aprovechar, dar ratitos de nuestros patrocinadores, como implantarte, por ejemplo, en esta fecha. Para andar bonito. Ya se compró el estreno, como dicen acá. Se usa el estreno para... Antes yo escuchaba que se ocupaba el estreno para Navidad y el estreno para Año Nuevo, ¿no? La pinta, ¿sí? A comprarse la pinta. La tenía, como decimos nosotros. Entonces, y aprovechar de ir a verse los dientecitos. Recuerden que la salud también es belleza. Entonces, implantarte, nuestro amigo, implantarte que están ahí puros profesionales. De primera categoría, ahí en el barrio Galán. Los esperan para darle la mejor atención. Y este acompañamiento, como les decía, es como para reemplazar el arrocito. Pero si no lo van a reemplazar, entonces les doy el dato del mejor arroz. Obviamente, este, el mejor arroz. Excelso el sol. Si no lo van a reemplazar, os igual lo van a acompañar con arrocito. Si van a poner su bolsioncita de arroz, porque aquí somos buenos para arroz. El mejor arroz de Barranca de Almeja y de Colombia. Excelso el sol. Rico, rendidor. Blanquito les queda, pero delicioso. Yo preparo arroz siempre con mi arroz excelso. Esto ya se está cocinando bien. Entonces, vamos a la última pausa y volvemos ya a ver cómo nos queda este rico plato. ¡Ae! Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Gimpala y la Policía Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. ¿Y amas a tu familia? ¿Por qué las pones? Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa. Si vas a conducir, no tomes, respeta la vida de los demás. Queremos un fin de año sin accidentes en la ciudad. Hola, soy Huequi. Hagamos un equipo ejemplar para mejorar nuestra ciudad. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Gimpala y la Policía Nacional. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja Limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Gimpala y la Policía Nacional. En Estudio La 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Los santandereanos tenemos el corazón más dulce del país. Llevamos en la sangre correr grandes riesgos. Nuestra berraquera es un regalo de Dios. Somos exóticos por naturaleza. Y nuestro patrimonio no tiene precio. La grandeza de nuestro espíritu está en la pasión que sentimos cada vez que emprendemos nuevos retos. Este es nuestro hogar. Y cuando te vas de la tierra, ¿cómo hace de falta? Los santandereanos tenemos un sello que nos identifica en todo lo que hacemos y en cualquier lugar del mundo. Un sello que nos recuerda por qué sentimos Orgullo Santander. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Vermelha. Listo, entonces hemos vuelto y ya estamos terminando. Yo estoy ya limpiando mi cocina con mi súper ayudante, con mi súper colaborador. Sin gas, biodegradable, no contamina el medio ambiente. Producto de multinza, hecho por manos barranqueñas. Y si es barranqueño, es bueno. Como dice, ¿no? Cambié el dicho de... ¿Cierto? Este producto, pero maravilloso. Y aquí tenemos que cuidar la naturaleza. Este producto nos ayuda, pero a limpiar y a cuidar. ¿Qué les parece? Voy a guardarlo aquí en mi productito. Miren cómo me deja en la cocina. Bonita. Bonita y olorosita además. ¡Uy, qué rico! Listo, voy a guardar mi producto. Sin gas. Y nos vamos a mostrar entonces nuestra porción de papitas. Voy a traer... Aquí traje mi plato. Traje mi cucharito y todo. Vamos a sacar nuestro... Yo lo puse como les contaba, a baño María. Entonces, sumergidito en agua, sin que le llegue el agua al borde. Tapadito. Si no, lo metemos al horno también. Queda muy rico metedito al horno ahí. Una vez que ya esté cuajadito, todo cocinadito, lo sacamos nomás. Este, si lo dejamos reposar... Voy a apagar el fuego. Si lo dejamos reposar un poquito, para que se nos amolde bien. Me quemé. Ahí voy. Para que se nos amolde bien, yo lo voy a sacar ahora. Va a estar bien amoldadito por lo caliente que todavía está. Pero, vamos a mostrar cuál es la idea de nuestra porcioncita de papas. Vamos a sacar una porcioncita acá. Vamos a cortar aquí. Vamos a cortar varias porcioncitas. Dependiendo de la cantidad, dependiendo de cómo lo quieran. Y lo servimos en el plato. Este, como les decía, no me va a quedar bien bien. Porque deberíamos esperar a que se enfríe un poquito. Yo ya no tengo más tiempo. Se me fue el programa con ustedes aquí entretenidos. Bueno, vamos a sacar la porción con la ayuda de una cucharita. Aquí. Podemos ponerla de la manera que queramos. Sobre, encima. Encima o debajito, como ustedes quieran. Ahí va nuestra porcioncita de papas. Ahí está, mire qué rico. Oh, espectacular. ¿Ven? Con un olorcito a chorizo. Ahí van poniendo las porcioncitas que ustedes quieran. Acompañando esto a un, como les decía, una rica carne. Un rico pollito, como ustedes estimen conveniente. Ahí están las porcioncitas. ¿Ven? Rico. Delicioso. ¿Qué les parece? ¿Se ve bonito ahí? Exacto. Ahí se ve el moldecito del pollito, la carne y todo. El choricito y todo. Y cortan las porcioncitas que les voy a enfriar un poquito. Yo lo voy a probar de aquí. A ver cómo está. Si me quedo bueno. Está como rico. Un poquito de sal quizás. Me faltó un poquito de sal, pero está rico. Así que ahí les dejo la idea. Ya tienen un rico acompañante entonces para su cena de fin de año. Ya les imagino aquí un pedacito de pollito asado, un pedacito de carne, cualquier cosita y una rica saladita. Entonces, que lo disfruten. Y nos estamos viendo en los últimos capítulos que nos van quedando de este lindo programa a partir de boca. Aquí en Enlace Televisión. Nos vemos pronto. Chau.